Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal de Huntsberg Yerba, el día de hoy vamos a ver cómo realizar este efecto de texto en espiral desde Photoshop. Así que sin más, comencemos con este video. Pues bien, ya me he adelantado aquí un poquito, he colocado un background para que no esté blanco, he colocado aquí mi texto, que la tipografía que estoy utilizando es Gobol Ball, yo les recomiendo que utilicen una tipografía que sea pesada, que no sea como tan gariboleada, para que el efecto resulte mejor. Una vez que estamos en este paso, vamos a darle clic derecho y vamos a ir a opciones de fusión. En opciones de fusión vamos a ir a trazo y vamos a darle aquí un tamaño aproximadamente de 7 pixeles, para que se vea y vamos a cambiar el contorno o el trazo a un color blanco. Aquí en la posición vamos a darle exterior y hecho esto le damos en OK. Seleccionada la capa de texto, vamos a darle control más J para duplicar nuestra capa y esta capa que duplicamos vamos a darle clic derecho y vamos a donde dice rasterizar estilo de capa. Hecho eso y con la herramienta de selección vamos a darle clic aquí donde dice mostrar controles de transformación, le damos un clic para que se vean estos puntitos o estos nodos. Ahora vamos a rotar nuestra capa, para eso vamos a dar un clic aquí en los nodos, para que cambie esta barra y en el ángulo que sería este vamos a darle menos 60. Ok, lo vamos a tener por ahí. Ustedes están viendo aquí un error que podemos decir que se está saliendo la figura, entonces voy a hacer, voy a revisar unos pasos para hacer más chico mi texto y que quede perfectamente dentro de nuestro cuadro. Ok, listo, ahí estaría bien ya nuestro texto a la medida que entre perfectamente en nuestro Canva. Nuevamente seleccionamos esta capa, damos control J para duplicar y volvemos a dar clic aquí para rotar nuevamente. En el ángulo vamos a darle 6.6, damos dos veces para validar y nuevamente vamos a duplicar, pero esta vez vamos a duplicar de forma diferente. Seleccionada esta capa presionamos al control shift T para que se duplique exactamente con el mismo ángulo. Y vamos a hacer este mismo procedimiento durante nueve veces, ok. Hecho esto vamos a seleccionar todas nuestras capas, damos clic en la primer capa en la de hasta arriba y con shift en la última capa. Vamos a mandarlas a un grupo, así que presentamos control más G para que se genere este grupo. Podemos cambiarle el nombre, le pondremos simplemente efecto. Ahora bien, vamos a quitarle el relleno a cada una de estas capas. Para eso vamos a quitarle el ojito a todas las capas inferiores, vamos a seleccionar el grupo. Vamos a ir a selección, gama de colores. Aquí vamos a darle clic a imagen. En previsualización vamos a darle en máscara rápida. Damos clic aquí en el cuenta gotas y nos posicionamos en el color negro, que es el que queremos eliminar. Aumentamos nuestra tolerancia hasta 200 y le damos en ok. Una vez que está todo esto seleccionado, presionamos la tecla alt y vamos aquí al icono de máscara. En automático se quita todo el relleno negro. Una vez que hicimos esto, vamos a volverle a dar al ojito de cada uno de nuestros textos y de nuestro fondo. Y lo que nos queda es arrastrar nuestro grupo debajo de nuestro texto, para que quede algo así. Ahora nos vamos a centrar aquí en el grupo y vamos a ir a la capa inferior. En esta vamos a darle una opacidad del 10%, a la que sigue vamos a ir aumentándole 10 y 10. En esta va a ser 20, en la que sigue 30 y así sucesivamente hasta la última capa. Una vez que terminamos y tenemos este patrón, vamos a seleccionar todo nuestro grupo. Vamos a darle clic derecho y vamos a darle en convertir en objeto inteligente. Y vamos a ir aquí a los efectos y vamos a darle en donde dice superposición de degradado. Vamos a ir aquí a donde está la barra de degradado y vamos a generar el degradado con el que nosotros querramos trabajar. En mi caso voy a generar un nuevo degradado, que será con estos cinco colores. Una vez que lo tenemos, le damos aquí en OK y se estaría viendo algo como esto. Aquí vamos a dejarlo en lineal, en ángulo le vamos a dar un 0 y le damos ahora sí en OK. Ahora vamos a la capa de hasta arriba del texto, vamos a dar doble clic aquí en trazo. Voy a regresarme un pasito, vamos a ir nuevamente aquí a superposición de degradado. Seleccionamos la barra de degradado y este degradado lo vamos a darle aquí en nuevo para que se cargue en nuestra paleta de degradados. Ahora sí le damos aquí en OK, OK y vamos a salir y vamos a ir a la capa del texto. Vamos a darle doble clic aquí donde dice trazo, vamos a seleccionar el trazo. Vamos a ir a donde dice tipo de relleno y vamos a cambiarlo a degradado. Aquí vamos a entrar a la barra de degradado y vamos a bajar y seleccionar el degradado que acabamos de guardar. Le damos aquí en OK, nuevamente le damos aquí en lineal y cambiamos el ángulo a 0 grados. Le vamos a dar aquí en OK y ya por último vamos a quitarle el relleno a nuestro texto. Para ello vamos a seleccionar la capa nuevamente y bajamos el relleno a 0%. Aquí ya está tomando por completo el texto pero no está bien definido así que lo que vamos a hacer es ir nuevamente a la capa de texto. Vamos a presionar la tecla control y un clic sobre la capa de texto para que se marque con exactitud el relleno. Vamos a ir a la capa de efecto ahora. Ahora vamos a hacer nuevamente una máscara para ello vamos a la tecla alt y el icono de máscara. Y en automático nos borra las líneas que no servían, que estaban ocupando nuestro texto. Y vamos a quitar esta opción de por acá. Y listo, hasta aquí ya tendríamos nuestro efecto. En mi caso quiero hacerlo un poco más oscuro el fondo así que sobre este mismo background voy a meter una capa de tono saturación para hacerlo más oscuro. Creo que me gusta por ahí cómo se ve ese efecto. Y listo, así estaríamos terminando ya nuestro efecto. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Cualquier duda, comentario o sugerencia ya están en la parte de comentarios. Y recuerden que pueden suscribirse y seguirnos en nuestras redes sociales para recibir nuestros últimos videos. De nuestra parte sería todo y nos vemos en el próximo video. Un saludo que estén de lo mejor. Bye.